en este vídeo les voy a enseñar cómo cambiar el formato de sus pantallas dentro del sistema operativo de mac os aunque yo esté utilizando en este momento la versión de Big Sur también aplica en versiones anteriores como Catalina o Mojave como ustedes bien sabrán con comando shift 4 puedo hacer un pantallazo una captura de pantalla de la zona que yo desee y esta queda almacenada por defecto en mi escritorio y con el formato de png para yo cambiar el formato lo único que debo hacer es lo siguiente voy a entrar a la terminal si no la encuentran de leen buscar aquí en la lupa y escriben terminal ok bien voy a abrir un poco más esto voy a acercarlo más y el comando que hay que ejecutar utilizando su usuario es default espacio write espacio com punto apple punto screen y todo pegado de continuo capture screen capture espacio type y ahora ustedes colocan aquí las opciones la primera es jpg en mayúscula vamos a darle enter voy a esperar que ya carga aquí en mi escritorio y vamos a ver cómo el cambio se efectuó de una vez comando y listo imagen jpg ahora qué opciones tenemos bueno si yo aquí aprieto la tecla de dirección arriba puedo volver a ejecutar el mismo comando borro jpg y puedo escribir tiff ok aquí hago otro pantallazo y listo ustedes pueden entonces probar con diferentes formatos de imágenes pero live la idea principal es eso ustedes con esto ya tienen cambiado y si de casualidad nada más tomen en cuenta que el tiff vean qué montón pesa 7.7 megas si de casualidad quieren cambiar la localización donde se guardan sus pantallazos lo único que deben hacer ahora es lo siguiente escriben defaults right espacio aquí van a colocar igual este con punto ap o punto screen capture screen capture y en vez de type cambiamos por location pero la manera adecuada de escribir la ubicación es en este caso escribiendo algo que se conoce como el símbolo del rabito el de cerdo que es así ok entonces ustedes lo único que tienen que hacer aquí es escribir el símbolo del rabito slash y donde quieren guardarlo por ejemplo pictures o downloads como ustedes lo tengan y listo voy a hacer un último pantallazo lo haré largo aquí para que se note y lo vamos a revisar en nuestra carpeta de descargas y aquí vamos a notar que aparece mi pantallazo y en el formato que yo ya definí y eso es todo un vídeo muy corto pero bastante útil a la hora de administrar nuestros pantallazos en mac os antes de irse no olviden suscribirse al canal y nos encontraremos en un próximo vídeo